El ciudadano como usted o como yo, que tiene la firme convicción de hacer uso de su derecho al votar en las próximas elecciones de autoridades locales de octubre de 2015. Pero lo que no sabía es que desde octubre del año pasado, específicamente desde el 25 de octubre, se abrieron los procesos de inscripción de cédulas. Entonces, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es hacer un proceso de inscripción cerca al domicilio, Santiago? Acompáñenos. ¡Vamos! ¡Hagámosle! Nos encontramos en la localidad de Suba, ubicada en el noroccidente de Bogotá, y nos dirigimos hacia la registraduría auxiliar de Subaniza. Santiago, ¿usted sabía que podía inscribir su documento para votar en una registraduría cercana a su domicilio? La verdad no tenía ni idea. Creí que me tocaba ir mucho más lejos para hacer todo este procedimiento y no. Vamos a ver entonces cómo nos va. Yo creo que estamos a cinco minutos de llegar, por lo que veo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el registrador. Hacia allá. Bueno, llegamos a la registraduría auxiliar de Suba, Santiago. Este es el espacio habilitado por las registradurías para hacer el proceso de inscripción. Nos acompaña Mónica, ella es funcionaria de la registraduría, que nos va a explicar el paso a paso. Mónica, coméntanos cuál es el paso a paso para Santiago, que tiene la firme intención de inscribir su cédula en un puesto muy cercano a su domicilio. Ok. Aquí está el listado de los puestos habilitados para hacer inscripción de cédula. Usted escoge cuál le queda cerca a su residencia y me presta el original de su cédula para poder hacer una inscripción. ¿Cuántos puestos habilitados para la localidad de Suba hay? 62 puestos. 62 puestos. Entonces ya Santiago acaba de escoger su puesto. ¿Qué debía hacer? Solamente inscribo los datos de la cédula, coloca su huella, le doy el certificado que hizo en la inscripción y a partir de octubre puede iniciar sus votaciones en ese puesto. Después de inscrita mi cédula, ¿puedo cambiar mi lugar de votación? Lo ideal es que este sea el puesto de votación para votar en octubre, pero si surge algún cambio de aquí al 25 de agosto, usted puede hacer el cambio de puesto de votación. Mónica, recuérdenos los horarios para que las personas vengan a inscribir su cédula en la registraduría. De lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. El único requisito, la cédula original. Muchas gracias. Bueno, Santiago, recuerda que a partir de octubre el puesto de votación es el supercad. Gracias. Que estén muy bien. Santiago, ¿qué tal el trámite? Fácil y rápido. Bueno, Santiago, recordémosle a todos los televidentes que tenemos hasta el 25 de agosto para poder inscribir la cédula y así poder ejercer el derecho al voto en estas elecciones tan importantes como las elecciones de autoridades locales. Para Registra TV, este fue un informe de Camilo Hurtado.